Bueno, vamos a hablar sobre el análisis matemático de la teoría neodarguidana de la evolución, que es el último módulo de este curso que hemos dado sobre un análisis científico de la teoría de la evolución. Yo quisiera, primero le doy un consejo a la audiencia, que convendría, tal vez, por las características de la charla esta, que ustedes repasaran, aunque sea por encima lo que es el cálculo combinatorio, cálculo de probabilidades y las propiedades de la potenciación, porque acá va a haber fórmulas matemáticas y un razonamiento matemático, pero lo único que se necesita conocer de matemática para lo que vamos a ver es estas cosas que son bastante elementales. Yo quiero, antes de empezar, de empezar directamente con la charla, la diapositiva siguiente, que, por favor, para los que saben inglés, tomen nota de este sitio de internet, que es de darwinsmath.com. Es lo mejor que se ha escrito y el análisis más profundo que hay sobre las matemáticas y la computación aplicadas a la teoría del neo-darwinismo. Yo me voy a basar en parte en él y en otros trabajos, pero este es el análisis más completo que hay sobre el tema, muy profundo, muy sólidamente formado. Una cosa que es importante, que repasemos un poquito las características del pensamiento científico, la que sigue. Dijimos que debe basarse en un hecho observable, debe ser reproducible y en lo posible debe ser pasible de ser sometido a un análisis matemático. Ya hemos visto que no, la primera cosa no va, porque nadie jamás ha podido observar un hecho de la evolución. Lo que se ha pretendido son que el registro fósil, que como hemos visto es una ciencia co-objetural, no tratara de dar sustento a la teoría de la evolución. Ya hemos visto en el módulo del registro fósil que el registro fósil no sólo no avala la teoría de la evolución, sino que la contradice totalmente. El segundo punto que debe ser reproducible, como dijimos, como nadie observó nunca un hecho evolutivo, ni en el laboratorio, ni en un animal, ni cosas por el estilo, es imposible reproducirlo. Lo que se ha hecho es hacer una serie de, partiendo de la hipótesis de la que la evolución es un hecho, ¿no es cierto?, se ha tratado de hacer una serie de experimentos, estudios y demás, que tratan de darle algún sustento, por lo menos en base a las características que se observan en los cielos vivos, sus propiedades y demás. En el módulo anterior hemos mostrado que esto no hay absolutamente ningún terreno de la biología que sustente la teoría de la evolución, es más, la contradice. Y el tercer punto es el que vamos a ver hoy, que es que en lo posible debe ser pasible de ser sometido a un análisis matemático. Vamos a ver. La que sigue, por favor. Esto lo dijo Galileo, ¿no? Galileo demostró en el siglo XVI que cualquier teoría, independientemente del grado de aceptación de que goce, miren qué bien esto, sin un fundamento matemático demostrable no pasaría la prueba del tiempo. La que sigue, por favor. Un investigador de IBM en una conferencia pronunciada en Oakland en el año 2006, titulada Espersculaciones acerca de la biología y la información de información y complejidad, dijo Si la teoría de Darwin es tan simple, fundamental y básica como piensan sus adherentes, deben reconocer que tiene que existir una teoría matemática fundamental que exprese estas ideas con la generalidad, precisión y con el grado de abstracción que estamos acostumbrados a pedir a la matemática pura. Hay uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, realmente una de las cumbres de la matemática, fue Kurt Gödel. Kurt Gödel, en el año 1999, el Time Magazine puso a Kurt Gödel en la fiesta de los matemáticos más influyentes del siglo XX. Gödel, cuya penetración en el análisis del formalismo matemático presente en la famosa obra Principia Matemática de Rassel y Wachetet, demolió los esfuerzos de explicar a través de las leyes de la física a las que considera demasiado simple la complejidad de los seres vivos. Para los que saben algo, Kurt Gödel es el creador del famoso teorema de la inconstitut que tiene consecuencias epistemológicas importantísimas y desgraciadamente muy poco conocidas, aún por los matemáticos. Le ruego que lo googleen en internet y busquen mayor información sobre él. Él dijo, la formación del cuerpo del hombre dentro del tiempo geológico a través de las leyes de la física o de cualquier otra leyes de naturaleza similar, comenzando por la distribución azarosa de partículas elementales en el campo es tan improbable como la separación por azar de la atmósfera en sus componentes. Las leyes de la física son demasiado simples como para explicar la complejidad de los seres vivos dentro del tiempo geológico de Spockyutti. Eso es para que ustedes vean lo importante de uno de los más grandes matemáticos. En 1967 ya un grupo de matemáticos y biólogos dialogaron en una reunión informal organizada por Victor Bichford profesor del MIT famoso en su casa de Ginebra sobre la evolución y la selección natural. Los matemáticos se sorprendieron al ver el optimismo que los evolucionistas tenían frente a la hipótesis del azar como la causa de los cambios evolutivos. Las diferencias fueron tan grandes que decidieron organizar una conferencia bajo el título Los desafíos matemáticos a la teoría de la evolución del neodarwinismo. La conferencia fue presidida por ser Peter Midward premio Nobel de medicina y en ese momento director de los laboratorios del Medical Research Council de Londres. Yo les doy todas estas notas para que vean quiénes son los que hablan. En la reunión inaugural dijo el motivo de esta conferencia es el bien difundido sentido de insatisfacción con respecto a lo que se ha llegado a pensar como la teoría aceptada de la evolución en el mundo de habla inglesa. La teoría neodarwiniana de la evolución. La diapositiva la diapositiva que sigue bueno eso vamos a para atrás por favor para atrás esto es muy importante para que ustedes empecemos a reaccionar esto lo dijo este profesor Murray Eden profesor del IMITI en la conferencia que pronuncia la charla que él pronunció en este simposio fíjense ustedes y acá empezamos con los números se requieren como mínimo seis mutaciones para producir un cambio adaptativo y la probabilidad de que se diera por azar es de uno en diez mil millones de años lo que es mucho más que la edad de la tierra que es de cuatro mil quinientos sesenta y siete millones de años vayan tomando nota de esto no es cierto Frank Salisbury de la Universidad de Utah en un artículo publicado en 1969 nada menos que la revista Nature que todos los que se dedican a la ciencia la conocen como tal vez la revista top de publicación de artículos de nivel científico en un artículo titulado la selección natural y la complejidad del gen demuestra que una molécula de ADN que es el que codifica para una molécula de ADN que es la que codifica eventualmente para una proteína especial de que se dé una proteína específica es decir perdón que aparezca una molécula de ADN de mil nucleótidos que es lo mínimo necesario para codificar la producción de una proteína específica que tenga una acción que se produzca por axar es de 10 elevada a las 600 yo les digo si tienen ganas traten de escribir el número lleva 600 ceros atrás y uno en uno la que sigue en 1900 no la que este Frank Schultz Salfiuri de la Universidad de Utah esto es lo que acabamos de decir de leer recién que si quieren pueden parar y tomar nota uno en 10 a las 600 de formar una molécula de ADN específica la que siga en 1985 David Foster formado en el King's College de Londres y que trabajó al lado de Alex Ivanov experto en cibernética publica un libro que es una de las primeras en 1985 que es uno de los primeros libros publicados ¿no es cierto? sobre un análisis matemático de la teoría de la evolución y entonces él ahí analiza demuestra que la probabilidad de que se forme por ejemplo espontáneamente por azar la hemoglobina es de 1 a la 10 a la 654 fíjense más o menos la misma posibilidad que hay que se forme una molécula de ADN ¿no es cierto? codificante para una proteína específica o sea que es esto les demuestra a ustedes ¿no es cierto? la como la matemática va demostrando que al azar les es imposible explicar esto ¿no? es este en 1958 hubo otro hubo un premio Nobel de bioquímica Friedrich Sanger que fue un investigador de la Universidad de Cambridge que determinó para una proteína para la insulina demostró al analizar esto que las proteínas tienen estructuras específicas esto por favor recuérdenlo porque tanto el ADN, las proteínas cualquiera de las moléculas biológicas son específicas tienen una determinada característica que les resulta extremadamente particular y debe formarse esa proteína con esas características para que actúe si no, no actúa yo no voy a insistir nuevamente sobre el problema de las mutaciones y el análisis matemático de las mutaciones porque ya hemos demostrado que las mutaciones no son las responsables de la aparición de nuevos órganos y de nuevos organismos y de nuevas especies pero les paso un dato en su época no es cierto que por ejemplo si uno para hablar de la evolución o para darles una idea el transformar desde un organismo terrestre a la ballena muchos piensan que la ballena se originó en la tierra y de animales terrestres para que necesita para pasar de este animal terrestre a la ballena 50.000 cambios morfológicos coordinados 50.000 bueno la que sigue acá les traigo una figurita que ya vimos en los seres vivos que es el ribosoma les recuerdo que el ribosoma es un conjunto de proteínas que transfiere la información que proviene de los cromosomas del genoma del ADN en proteínas y tiene aproximadamente 250.000 átomos claves para su funcionamiento lo cual significa que estos átomos que son los que constituyen en las moléculas y demás pueden 250.000 átomos pueden dar 10.162.221 posiciones diferentes es decir pueden agruparse 10.162.221 posiciones diferentes lo cual se imaginan ustedes que es una ruleta y tienen una sola que sea específica además lo que es importante es que el funcionamiento correcto de de esta célula requiere alrededor de una célula requiere alrededor de 10 millones de ribosomas miren lo que les estoy viviendo para que se den una idea de la complejidad de esta estructura se producen 7.000 ribosomas por minuto cada ribosoma contiene alrededor de 80 proteínas y se sintetizan alrededor de 500.000 proteínas ribosómicas por minuto en el citoplasma para que ustedes se den una idea de que esto pudiera darse aparte de la especificidad de la coordinación entre la recepción del ácido nucleico de transferencia de pasarlo a la ARN mensajero que recibe a través del ARN mensajero pasarlo al de transferencia sintetizar la proteína y demás es otra comparación para poder tener una idea dice que en términos humanos esto sería el equivalente a crear y poner en funcionamiento una fábrica que contuviera 10 millones no es cierto de líneas de montaje que la mitad que medio millón de esos componentes fueran creados en cada minuto y organizados y coordinados estas líneas 7.000 líneas de montaje nueve ensambladas por minuto esto es para darles una idea de los números que se están manejando de la coordinación etcétera etcétera que hace que si esto es una aberración matemática digamos la producción del ribosoma no además imagínense lo que es la célula y esto lo vamos a ver ¿no? la que sigue bueno esto es es importante tenerlo en cuenta porque la evolución tuvo que haberse dado dentro de la edad del universo y esto para darles la posibilidad a todos los que piensan que la vida provino del espacio extraterrestre que en fin es absolutamente insostenible pero no vamos a entrar en eso porque no nos interesa pero si nos interesa saber que la evolución o la aparición o la aparición de nuevos seres vivos y demás tuvo que darse durante la edad de la tierra fíjense y vamos a ver vamos a analizarlo progresivamente aproximadamente han transcurrido 10 a la 17 segundos desde el Big Bang la edad del universo de donde sale esto que la edad del universo según estiman y están más o menos de acuerdo los últimos cosmógrafos es de 13.810 millones de años esto es 1.3 por 10 a la 10 años un año tiene como ven ustedes ahí se hacen la cuenta 31.536.000 segundos lo cual equivale a 10 a la 17 ahora fíjense ese es el tiempo en que se debieron dar todas las reacciones e interacciones químicas que dieron lugar no sólo a la vida sino que dieron lugar a los diferentes organismos órganos estructuras complejas etc la física cuántica limita el número máximo de estadios posibles de un átomo a 10 a la 43 por segundo como el universo tiene 10 a la 80 átomos esto implica que no pueden darse a lo largo de la historia del universo más de 10 a las 140 reacciones químicas es decir no es imposible que se hayan dado más de 100 a las 140 reacciones químicas en la edad del universo y esto surge por eso les decía de reemplazar potenciación teniendo en cuenta la edad del universo y la cantidad de reacciones que se pueden dar 17 más 43 da igual a 80 reacciones químicas en la edad del universo la que sigue entonces perdón volvamos atrás porque creo que no quedó claro la potenciación es decir son el universo tiene 80 átomos no es cierto esto explica que no pudieron darse más de 140 no es cierto ¿por qué? porque 80 son el número de átomos y 17 más 43 es el tiempo en segundos cuando uno combina los dos cálculos nos da que no pudieron darse más de 100 a las 140 reacciones químicas la que sigue esto es tremendamente importante y es lo que va a dar base a la continuación que desde ya les digo esto va a simplificar va a significar un pensamiento bastante abstracto yo les pido paciencia tal vez necesiten leerlo dos o tres veces yo he tratado de ser lo más simple posible lo más elemental pero es imposible uno cuando se mete en matemáticas o no pero bueno bueno entonces ahora vamos a analizar una de las características fundamentales de todas las moléculas y de todos los órganos y de todas las estructuras de los seres vivos que es su especificidad muy bien además vamos a vamos a analizar por qué hablamos de información específica en las moléculas en las estructuras biológicas y demás esto lo vamos a aclarar ahora es difícil entender exactamente qué es la información es precisamente este carácter elusivo del término lo que ha hecho problemático definirla con categorías científicas es decir poder encontrar un modelo matemático que permitieran analizar dicha la categoría de la información específica veremos que se ha encontrado un modelo matemático para esto entonces vamos a empezar porque la demostración de la información específica y el análisis matemático de esto se va a basar precisamente en estas características vamos a definir información dentro de las múltiples que existen como el atributo inherente y comunicado por secuencias alternativas o disposición de símbolos signos que produce efectos específicos es una secuencia ordenada de símbolos que regitan o transmiten un mensaje la información esto es muy importante y por lo tanto le agregamos el carácter de específica como el atributo intrínseco inherente a una secuencia ordenada de símbolos o a un código que registre y comunica un mensaje que tiene efectos específicos le voy a poner el ejemplo más simple de todos un número telefónico un número telefónico contiene una información que es específica es decir nos informa del número de teléfono de un teléfono o sea que es absolutamente específica ¿no es cierto? y comunica ese mensaje cuando ese mensaje que nosotros hemos recibido de alguien que es el número de teléfono de esa persona y hacemos clic sobre él en nuestro teléfono celular tiene un efecto específico que es llamar al teléfono ese espero que así queda cosa definida así esto es muy importante esta información tiene una altísima improbabilidad dado que debe tener una disposición que le permita llevar a cabo una función determinada es decir se trata de una información específica esta información específica y esto es importantísimo es synónimo de una complejidad específica y lo que es muy importante destacar que a mayor complejidad específica esta resulta menos probable y más alta resulta su improbabilidad yo no voy a entrar en las inferencias casi filosóficas que puede concluirse después de un análisis de la información específica porque me parece que no corresponde un análisis matemático de la información que contiene el material gelético el ADN muestra que es idéntica a la información contenida en la codificación de una computadora o eventualmente de cualquier texto escrito la teoría de la información fue desarrollada por Claude Shannon fundamentalmente un ingeniero matemático del MIT su tesis fundamental fue la que dio lugar a todos los circuitos cibernéticos y a los circuitos digitales y a la teoría cibernética y es la carta magna de la informática una consecuencia de esta teoría es que a medida estos son todos conceptos muy abstractos por ahí yo los doy para aclarar bien a fondo el tema pero ustedes pueden quedarse con la conclusión es que a medida que crece la información disminuye la incertidumbre se produce la desambiguación y la información va perdiendo ambigüedad para llegar a ser específica la cantidad de información que conlleva un mensaje en una serie de símbolos o caracteres reduciendo así la incertidumbre es inversamente proporcional a la probabilidad de que un hecho particular símbolo o carácter se dé ocurra o suceda por azar hay una manera específica de medir la cantidad de información que tiene una secuencia de símbolos o caracteres por supuesto cuando mayor es la cantidad de símbolos o caracteres por ejemplo las letras de un alfabeto mayor es la cantidad de información posible ahora el problema es que cualquier organización de símbolos posee la misma cantidad de información ahora el problema es que para que nosotros estamos viendo esos símbolos o esos signos o demás deben ser específicos porque si no es un caos por ejemplo la secuencia de símbolos de tengo un libro ya sea escrito o un fonema no es cierto tiene la misma cantidad de información que si yo digo Holger Turburn tiene las mismas letras pero totalmente desorganizadas carece de especificidad es decir que un mensaje una de las características fundamentales que tiene es que contiene una información específica y es lo que pasa con todas las moléculas que hemos visto en los seres vivos y con todas sus estructuras ahora es necesario distinguir claramente información definida como conocimiento percibido por una persona a través de un mensaje específico de la información definida como secuencia de caracteres o símbolos o disposición o ordenamiento de algo que produce un efecto específico definida de esta manera tiene una altísima improbabilidad da que debe tener una disposición que le permita llevar a cabo una función determinada es decir se trata de una información específica a la cual a la cual hay que sumarle que tenga un receptor capaz de decodificar esa información para que ésta pueda tener efecto creo que con esto al igual que una fábrica de aviones o de autos la célula utiliza la información codificada digitalmente en el ácido desoxirribonucleico para dirigir la producción de sus propios constituyentes de sus máquinas la información digital originada del ADN es convertido al formato del ARN para esto el que a su vez controla que es el que a su vez controla la producción de proteínas pero un rasgo característico de este sistema es y esto ya entramos en Honduras increíbles es que la información contenida en él le permite reproducirse a sí mismo entonces los sistemas caracteres de símbolos cuando mayor sea su indeterminación mayor será su capacidad de transmitir información es decir como la cantidad de variables que uno puede disponer las moléculas biológicas y demás hace que tengan una capacidad prácticamente inconmensurable de transmitir información inclusive hay muchos que dicen que hoy en día la capacidad el volumen en el que se almacena la cantidad de información almacenada en el ADN de una célula es mayor que la que puede hacer almacenar el chip más potente de la de las computadoras entonces vamos a ver acá vamos a entrar directamente en el análisis matemático teniendo en cuenta estas cosas antes de esto les quería comentar un poco al pasar que una de las cosas que más contribuyó a descartar totalmente el genoma de una célula de un organismo biológico como fuente como la causa digamos de la aparición de nuevos órganos y tejidos es que se ha observado que no existe ninguna correlación ¿no es cierto? entre la cantidad del tamaño de un genoma y la cantidad y las características del organismo en el que se encuentra es decir que existen estructuras biológicas muy elementales ¿no es cierto? por ejemplo la de una planta que florece que es el Arabidopsis tailiana tiene 25.498 genes el hombre tiene 22.787 3.000 menos y a pesar de tener 3.000 menos tiene una estructura infinitamente mucho más compleja que la que tienen estas plantas que florecen eso para darles una idea también de cómo ha fracasado de vincular la cantidad del volumen del genoma de determinado organismo y correlacionarlo con la complejidad y su posición digamos en los filas el bueno ya vimos toda la dificultad que presentaba la aparición de organismos órganos etcétera hay una cosa que el azar puede explicar que del clavos brote un orden se reduzca la entropía del sistema pero resulta totalmente imposible que explique la aparición de un órgano de un organismo esto ya lo vimos en el módulo anterior analizando lo que decía Prigodini que no es lo mismo la formación de cristales que la formación de moléculas biológicas bueno y acá vamos a entrar ya en la parte más específica más matemáticas y esto dice hagamos un análisis matemático a fondo del problema una de las células más elementales el micoplasma genitalium requiere 482 proteínas y 562 mil bases de ácido nucleico teniendo yo con esto voy despacio por si quieren ir tomando nota teniendo 20 aminoácidos diferentes existen 400 combinaciones posibles de 2 aminoácidos 20 al cuadrado para 4 se va a 160 mil complicaciones diferentes para una proteína pequeña con 150 aminoácidos el número de combinaciones posibles es de 10 a la 195 fíjense correlaciones de esto con la edad del universo en segundos para que ustedes vean la cantidad de combinaciones posibles que se pueden combinar los 21 aminoácidos para formar proteínas la posibilidad la cantidad de combinaciones posibles es de 10 a las 195 es decir que la posibilidad de que se forme una combinación por azar de una proteína específica con información específica accionar específico es de 10 a las 195 entonces si uno tiene en cuenta que la célula tiene 200 más elemental una de las más elementales de todas sin la cual la vida es imposible para una célula simple de 250 proteínas ¿no es cierto? la posibilidad de que se forme por azar todas las proteínas que ella necesita tengan en cuenta 10 a la 40 mil teniendo en cuenta que necesita 250 proteínas le damos un poquitito menos ¿no? este perdón que lo cual indudablemente significa un número monstruoso y es absolutamente imposible no justificable por el azar porque es una rubleta porque una cosa muy importante y es la crítica que le han hecho los matemáticos a la teoría evolucionista que atribuye todo el azar porque como no rechazan cualquier otra explicación todo tuvo que haberse dado por azar y por eso el libro de azar de Jacques Monod el azar y la necesidad que fue excelentemente contestado por un matemático y genetista francés Jean D'Arcès George Salé George Salé S-A-L-T en un libro fabuloso que se llama Azar y Necesidad donde le analiza muy a fondo ¿no es cierto? el cálculo de probabilidades y la determinación de probabilidades y qué sé yo y muestra lo que un poco estamos viendo nosotros que es absolutamente imposible atribuir al azar este tipo de cosas porque él dice muy bien el azar tiene leyes por ejemplo tal famoso teorema de Borel que ha determinado y esto es un dato importante él ha determinado cuál es el umbral de probabilidad de que un hecho determinado se produzca porque él dice que si un hecho determinado tiene una probabilidad de darse sólo una entre 10 a la 200 es imposible que ese hecho se produzca y esto lo ha demostrado matemáticamente ¿se dan cuenta de lo que quiere decir? de manera que aplicando este teorema pero además con el sentido común ¿no es cierto? de que se produzca una todas las estructuras de las proteínas y aminoácidos de una célula es 10 a la 40.000 una en 40.000 es un ridículo absoluto muy bien entonces esto ha demostrado palmariamente digamos matemáticamente la imposibilidad de explicar los seres vivos a través de la evolución a través del azar es imposible matemáticamente es absolutamente insostenible entonces indudablemente aceptar el azar como fuente de la información y de la especificidad que caracteriza a los seres vivos viola las leyes del pensamiento los principios necesarios de su posibilidad en los hechos y viola las probabilidades razonales ¿no es cierto? esto es muy importante porque se dan cuenta que en el fondo termina siendo una algo absolutamente irracional si uno lo analiza desde el punto de vista matemático ya por supuesto resultaba irracional desde atribuir los cambios en la evolución y la aparición de seres vivos a cambio en los seres vivos cuando todos los seres vivos tienden a no cambiar a reproducirse sin ningún error etcétera etcétera bueno pero ahora ya la cosa se pone peor entonces yo acá voy a decir un párrafo que puede puede resultar ofensivo pero esto es está sacado de la Wikipedia esto lo dice la Wikipedia y es una cosa que me parece bastante interesante dice que perdón que lo tengo que traducir ¿no? dice la imaginación dice es la facultad de imaginar cosas la capacidad de formarse imágenes mentales sensaciones sin conceptos en el momento en que éstas no son percibidas a través de la vista el oído u otros sentidos esa es la imaginación puja la imaginación es el trabajo de la mente que ayuda a crear la imaginación provee significados significados a la experiencia y al conocimiento y es una capacidad fundamental a través de la cual la gente le da un sentido al mundo ¿me entiende? y también juega un papel fundamental en varias otras esferas sin embargo dice en la práctica esto puede verse limitado por aquellas personas cuyas imaginaciones ejercen violencia sobre las leyes elementales del pensamiento o que están muy por encima de las posibilidades prácticas de que algo se dé entonces en estos casos en que no se respetan las leyes del pensamiento la posibilidad práctica de que algo se dé de que esto resulte razonable nada de eso generalmente está vista por los profesionales mensales como una insanía es decir si uno es riguroso una teoría que no tiene ningún aval experimental que no está basada en hechos reproducibles que no resiste el más mínimo análisis matemático de la cosa en el fondo uno podría decir que es una locura yo no me atrevo a decir tanto y para terminar quiero facilitarles esta diapositiva que es un poco el resumen de todo esto la que sigue bueno entonces ejemplo de una información específica por ejemplo un número de teléfono de 10 ifas existen 10 a la 10 combinaciones posibles lo que implica que la probabilidad de que por azar se encuentre el número es una en 10.000 millones de veces probabilidad de que una proteína aparezca por azar como existen 20 aminoácidos y la proteína más elemental tiene 150 aminoácidos por lo tanto existen 20 a la 150 combinaciones posibles como no todos los aminoácidos son esenciales para el funcionamiento del correcto de una proteína de los 150 aminoácidos esta se reduce a 10 a la 74 combinaciones posibles ¿no es cierto? bueno para comparecer los átomos de toda la galaxia son 10 a la 65 pero además estos aminoácidos tienen que estar unidos por uniones peptídicas supongamos que solo 4 aminoácidos con uniones peptídicas se unen su probabilidad por azar es la que vemos ahí como es de medio a la cuarta pero como son 150 aminoácidos ¿me entiende? la probabilidad de que se unan 150 uniones peptídicas solamente es de 10 en 1 a la 45 pero además como muy bien lo mostró el doctor Imbroño los ácidos los ácidos tienen que ser levógiros ya que ustedes vieron que pueden ser levógiros o destrógiros resulta que la probabilidad de que los 150 sean levógiros como hemos visto es de 10 a la 45 la que sigue la probabilidad que tengan una secuencia correcta es de 10 a la 74 probabilidad de que se produzca por azar una proteína funcionalmente adecuada de 150 aminoácidos es decir tienen que son 20 tienen que ser levógiros y si ustedes suman las probabilidades se dan cuenta que solo llegan a ser de 1 en 10 a la 264 acuérdense de lo del teorema de Borel un evento que tenga una probabilidad inferior a 10 a la 200 es imposible o sea que ya por acá empezamos de que por azar las proteínas son teóricamente imposibles y la probabilidad de que se produzcan por azar las 250 proteínas necesarias del organismo unicelular como ustedes ven sumando la potenciación es de 1 en 10 a la 66.000 ahora entonces comparemoslo con el número de eventos posibles del comienzo del universo bueno ahí les pongo número de partículas elementales del universo 10 al 80 segundos transcurridos del bien van hay un error 10 a la 16 en realidad es 10 a la 17 el número de interacciones posibles entre las partículas por espectruto basado en las consumos las constantes de longitud de onda y tiempo es de 10 a la 43 de manera que el total de reacciones químicas posibles en el universo son basándose en el número de partículas que existen que son las que van a reaccionar no es cierto en los segundos transcurridos desde el big van cantidad de segundos y teniendo en cuenta la cantidad de reacciones posibles que se den en ese segundo es de 10 a las 139 la cantidad de eventos posibles y realmente como ustedes ven para compárenlo con uno a la 44.000 o con uno a la 66.000 la que más le gusta el de una proteína o el de un ácido nucleico y ustedes ven que es absolutamente imposible que esto se haya producido por azar muchas gracias a la 44.000 a la 44.000 Gracias.